Bueno, vamos a ir empezando a ver si terminamos bien, porque tenemos un termito medio largo. El tema que tenemos ahora tiene que ver con mediciones de caudales en conducciones y cursos de agua, lo que comúnmente denominamos hidrometría. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, se está viendo ahí. Bueno. Un poco en las temáticas previas habíamos revisado los conceptos de flujo en distintos tipos de conducciones, ¿verdad? Conductos en los cuales el fluido se mueve bajo presión, generalmente conductos cerrados, que denominamos comúnmente tuberías. Y conductos en los cuales el fluido se mueve bajo la acción de la gravedad, es decir, conductos abiertos o lo que denominamos flujo a superficie libre, que se denominan comúnmente canales y que involucra el movimiento del agua tanto en canales artificiales construidos por el hombre como causas naturales que pueden ser ríos, arroyos, diversos cursos de agua. Hemos visto todos los tipos de flujo que se presentan en cada uno de estos tipos de conductos, o sea, flujo permanente, no permanente, flujo uniforme, flujo variado y todas sus combinaciones posibles con las ecuaciones que rigen el movimiento y demás. Entonces, ahora vamos a ver dentro de la temática que se denomina hidrometría, todo el conjunto de técnicas, procedimientos, equipamiento, instrumental, protocolos que tienen que ver con la medición del caudal que circula por esas conducciones, sean cerradas o sean abiertas. Generalmente a ese tipo de procedimientos de medición se les llama aforos, ¿no? Entonces vamos a ver aforos en conductos a presión y en canales. Para ello vamos a definir el campo que abarca la hidrometría. La hidrometría involucra este conjunto de métodos, procedimientos, instrumental, dispositivos y protocolos para conducentes a medir el caudal que escurre por estos sistemas hidráulicos. Y a las operaciones y técnicas involucradas las denominamos habitualmente aforos líquidos. Hablamos de aforos líquidos porque vamos a medir la cantidad de agua por unidad de tiempo que se conduce a través de estos sistemas. Hay otro término que se llama aforos sólidos que se reserva cuando estudiamos hidráulica fluvial y transporte de sedimentos para medir de alguna manera la cantidad de material sólido que es transportado por el agua. Ustedes saben que en los ríos y en los canales sin revestir, el agua generalmente transporta una masa líquida que va acompañada de una serie de partículas sólidas que se movilizan por la acción hidrodinámica que se llama transporte de sedimentos. Bueno, eso, la operación para medir esas cantidades se denomina aforos sólidos. Por ahora la dejamos de lado, se estudiará en la materia correspondiente que se llama hidráulica de ríos y canales. O sea que en este punto vamos a ver cómo se mide el caudal que se conduce a través de los sistemas hidráulicos. Con respecto a ello, es importante tener en cuenta que para poder estimar ese caudal se pueden medir también algunos parámetros asociados, no solamente el caudal en forma directa, sino algunos parámetros asociados que permiten mediante las leyes hidráulicas de conservación y de cantidad de movimiento, de conservación de masa y conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía, poder determinar el caudal a través del uso de estas ecuaciones. Por eso en ocasiones suele ser necesario medir la presión, niveles líquidos, áreas, volúmenes, tiempos, etc. y luego calcular el caudal, digamos, a posteriori. El hecho de involucrar esas cantidades también involucra muchas veces estimar las propiedades de los fluidos involucrados, ¿verdad? Las propiedades más importantes son la viscosidad y la densidad que nosotros sabemos que son sensibles a la temperatura, ¿verdad? La densidad poco sensible, o sea, es una función relativamente débil de la temperatura, pero la viscosidad es muy sensible a la temperatura. Entonces, el involucramiento de estas propiedades físicas de los fluidos hace que tengamos en cuenta también las propiedades ambientales, fundamentalmente la temperatura, bajo las cuales se mueven estos líquidos dentro de los sistemas hidráulicos que estamos considerando. La disponibilidad de algunos procedimientos que se llaman procedimientos indirectos también puede exigir que se midan algunas cantidades que se puedan correlacionar en forma fuerte con las descargas líquidas, con los caudales, como por ejemplo la conductividad eléctrica, campos magnéticos, cuplas, ¿verdad? O pares o momentos generados por las fuerzas asociadas a esos campos electromagnéticos, o bien concentraciones de sustancia que viajan en disolución dentro de los fluidos transportados, ¿verdad? Bueno, todas esas posibilidades nos abren un espectro de alternativas para poder medir el caudal. Por eso es que habitualmente las técnicas se clasifican, grosso modo, en técnicas directas y técnicas indirectas. Sea que se puedan medir cantidades directamente relacionadas con el caudal, o cantidades que mediante correlaciones adecuadas nos puedan llevar o nos puedan conducir a estimar el caudal que está siendo transportado por ese sistema hidráulico. Para ello vamos a recordar muy rápidamente algo que ya vimos cuando estudiamos cinemática de los líquidos, que era la definición de caudal, ¿verdad? El caudal que atraviesa una sección transversal dada, por ejemplo, de una vena líquida, una corriente hidráulica, un tubo de corriente, cualquier sistema hidráulico, se calcula, se simboliza con la letra Q, y se calcula, ¿verdad?, como la cantidad volumétrica de líquido que atraviesa esa sección en la unidad de tiempo. Por eso, desde el punto de vista dimensional, es una cantidad que se expresa como un volumen por unidad de tiempo, es decir, longitud al cubo, tiempo a la menos uno. Y se puede calcular, considerando una sección transversal, normal al escurrimiento en un punto dado, a través de la integral extendida al área, donde el área sería, en el caso del tubo de corriente, esta que está aquí, con esta línea de puntos anaranjado, ¿verdad?, del producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Vector velocidad por el vector diferencial de área. Donde diferencial de área, ¿verdad?, es un vector normal a la superficie que se está considerando, está orientado según la dirección de la normal, ¿verdad?, cuyo módulo es proporcional al elemento de área que se esté considerando, y, bueno, y se extiende la integración a toda el área del tubo de corriente. Obviamente, en el sistema de unidades internacionales, o en el sistema internacional de unidades, ¿verdad?, en el SI, esta cantidad se expresa en metros cúbicos sobre segundo, en forma estándar, pero, de acuerdo a las cantidades involucradas, se puede expresar en unidades alternativas como litros por segundo, ¿verdad?, galones por segundo, en el sistema inglés, ¿verdad?, o mililitros por segundo, o metros cúbicos por hora, si las cantidades son pequeñas, ¿verdad?, bueno, etc., dependiendo de la instalación que uno esté analizando, puede expresarse en un sistema de unidades o en otra, a conveniencia de generar números que sean fáciles de recordar, ¿verdad?, si uno está midiendo en una unidad que involucra, bueno, bueno, centenares de miles de metros cúbicos por unidad de tiempo, es un número medio extraño, fácil de olvidarse, en cambio, si se expresa en otra cantidad, como metros cúbicos por hora, o una cosa así, o hectómetros cúbicos por año, o qué sé yo, una cosa así, bueno, es más fácil de recordar. Bueno, dentro de ese contexto vamos a empezar a desarrollar algunos dispositivos que son los comúnmente utilizados para medir el caudal, en primera instancia, en tuberías, y luego vamos a ver en canales. Cuando vamos a trabajar con tuberías, uno de los dispositivos que más se ha usado a lo largo de los años es el conjunto de variantes que ofrece el medidor original desarrollado por este señor, Giovanni Venturi, a mediados del siglo XVIII, ¿verdad?, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que consiste en un dispositivo que se llama medidor Venturi, y que el fundamento está basado en un estrechamiento gradual de la sección transversal para conseguir una aceleración del flujo en la sección estrechada, que se llama garganta, y mediante un planteo de la ecuación de la energía, antes y después de esa garganta, ¿verdad?, antes y en la sección de esa garganta, perdón, en una sección A que está anterior a la garganta y una sección B en la garganta, poder estimar el caudal registrando la diferencia de presiones con un manómetro diferencial tal como el que está indicado aquí. Ustedes saben que si aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?, en una sección que es un estrechamiento gradual convergente entre A y B, como consecuencia de una disminución de la sección transversal en B, para preservar la masa, para preservar la continuidad de la masa, el fluido necesita atravesar esa sección transversal con una mayor velocidad y para conservar la energía total, al desarrollar una mayor velocidad, ¿verdad?, se desarrolla una menor presión, ¿verdad? Y por lo tanto se produce una diferencia de presión porque la presión en A es mayor que la presión en B, ¿verdad? y esa diferencia de presión H se termina correlacionando con el caudal. A fin de conferirle ciertas características de estandarización a este dispositivo, generalmente se trabaja con los ángulos α2 y α1, que son el ángulo del cono de contracción y el ángulo del cono de expansión. Por lo general, α2 es mayor que α1, o sea que la contracción AB es más corta que la expansión BC, ¿verdad? Entonces aquí se consigue un estrechamiento en este segmentito B, que es a donde se conecta la toma piezométrica del manómetro diferencial, ¿verdad? Y mediante una lectura de la diferencia de presiones se puede estimar el caudal. Este tipo de medidor generalmente el ángulo α2, el ángulo α2, que es un cono convergente, tiene valores que van entre 15 y 20 grados. Mientras que este ángulo α1, que es el cono divergente, tendrá valores menores, ¿verdad? En el orden de la mitad habitualmente. Entonces se divide la diferencia de presión entre una sección antes del ingreso al cono, por ejemplo, esta sección A, y la garganta B, ¿verdad? para conseguir las bases que nos permitan estimar el caudal Q. El cono divergente, ¿verdad? Tiene un ángulo que va entre 5 y 7 grados. Y tiene la característica de que gran parte de la energía cinética se transforma de nuevo en energía de presión, ¿verdad? Por lo tanto, este es un dispositivo muy atractivo porque genera poca pérdida de carga. Ustedes saben que este tipo de dispositivo genera lo que se llama pérdida de carga localizada, ¿verdad? Y por el diseño que tiene con esa garganta convergente y con ese tramo convergente y ese tramo divergente es que la pérdida de carga se minimiza. Se minimiza y se pierde poca presión en el recorrido. Entonces vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entre las secciones A y B. Para ello, se supone que el medidor en un principio es horizontal y por el momento no contabilizamos las pérdidas de carga por fricción dentro del aparatito, dentro del dispositivo. Haciendo la ecuación de Bernoulli, bueno, nos queda esta relación que la diferencia de los cuadrados de las velocidades en B y en A se debe compensar con dos veces la diferencia de presión entre A y B dividido entre la densidad. A partir de la ecuación de continuidad, tenemos que área por velocidad en la sección A es igual a área por velocidad en la sección B, ¿verdad? O sea, pi por diámetro cuadrado sobre 4 en A, pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la velocidad en A, pi por d al cuadrado sobre 4 es igual a pi por db al cuadrado sobre 4 por b sub b. De esa relación sale que, bueno, el pi sobre 4 se simplifica y nos queda d sub b sobre d sub b elevado al cuadrado por b sub b igual a b sub a. A este valor que es adimensional, porque estamos dividiendo entre sí dos diámetros, el diámetro en la garganta sobre el diámetro antes de la entrada de la garganta, es un valor adimensional elevado al cuadrado, a ese cociente de diámetro que se llama razón de contracción, lo vamos a designar con beta. Por lo tanto, podemos expresar que b sub a es igual a beta al cuadrado por b sub b. Eliminando el b sub a de ambas ecuaciones, se puede introducir un coeficiente empírico c sub b que tenga en cuenta las pérdidas que al principio le hemos obviado y finalmente nos queda esta expresión. Fíjense ustedes que el valor de la velocidad en b, o sea, dentro de la garganta, es un coeficiente, que es un coeficiente de calibración, sobre la raíz cuadrada de 1 menos la razón de contracción beta, la razón de contracción beta, por una función que depende de la raíz cuadrada de dos veces la diferencia de presiones que se lee justamente en el manómetro diferencial. Entonces ya tenemos cómo calcular el valor de la velocidad en b, multiplicamos por el área que sería pi por d sub b al cuadrado sobre 4 y tenemos el caudal. Lo podemos reordenar al análisis de la siguiente manera. Planteamos la ecuación de Bernoulli en a y en b, suponiendo horizontal, por lo tanto los zetas se cancelan, por eso no aparece zeta, sería zeta más p sobre gama más b cuadrado sobre 2g en a y en b, ¿verdad? Bueno, planteamos la ecuación de continuidad en a y en b, de ahí despejamos el caudal, y este coeficiente k resulta expresado en función de un coeficiente de descarga que se obtiene por calibración, multiplicado por las relaciones entre las áreas en a y en b que son constantes propias de la geometría del aparato. Por lo tanto, el caudal se puede expresar finalmente a través de esta ecuación, ¿verdad? Donde aparece la posibilidad de tener en el medio esta relación, que es la relación entre las densidades del líquido manométrico, que habitualmente es mercurio, ¿verdad? O sea que habitualmente ese líquido tiene una densidad relativa de 13.6, que hemos visto en propiedades físicas de los fluidos. La ventaja que tiene este aparatito es que se puede comercializar como un accesorio, en función de los diámetros de las tuberías que conecta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este aparatito que viene como un accesorio, se conecta a partir de esta junta que se llama junta tipo Jivó, junta Jivó, con la tubería de acometida y del otro lado está la tubería de salida que pueden tener igual diámetro o no, porque se puede combinar con la reducción también. Y lo que tiene habitualmente tiene las tomas piesométricas, que son este cañito que está aquí y este cañito que está aquí. ¿Lo ven al cursor, verdad? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver al cursor? Este cañito sería la toma piesométrica que nos va a dar la lectura de presión en la sección antes de entrada a la garganta y este cañito que está aquí sería la toma piesométrica en la garganta. Entonces le podemos conectar dos manómetros respectivamente para medir antes y después. Aquí se llega antes y en la garganta. Y tomar la diferencia de presión. O bien un único manómetro que es un manómetro diferencial que hemos estudiado hidrostática que sirve para medir la diferencia de presión. Bueno, aquí tenemos otro diseño, ¿no? Otro diseño estándar que se puede comprar especificando el tipo de material, especificando los diámetros, ¿no? En los laboratorios de hidráulio como el que tenemos nosotros aquí en el parque industrial, bueno, podemos tener distintos dispositivos para testear, ¿no? Y se utilizan mucho en instalaciones hidráulicas como plantas potabilizadoras de agua o en sistemas de conducción para verificar cada tanto hacer un monitoreo del desempeño de la red de distribución de agua, ¿no? Inclusive se puede conectar a un manómetro diferencial con un registrador continuo que nos permite ir registrando en forma continua cómo va variando la presión entre los dos puntos, ¿no? Eso es lo que se refiere al medidor Venturi. Hay otro dispositivo alternativo que se llama tubo de pitot. Tubo de pitot. Bueno, en honor a este señor Henri Pitot de origen francés que fue el primero que lo desarrolló. En este caso en la tubería en la tubería lo que se hace es introducir un tubito en L donde esta sería o en J esta sería la ramita que se enfrenta al flujo de este lado tiene una boquilla abierta que hace que cuando el flujo es que viene escurriendo aquí de izquierda a derecha acomete esa boquilla abierta, ¿verdad? La misma es como si estaría capturando un filamento de flujo que ingresa a este tubito y como viene animado de una dada velocidad lo que hace es convertir parte de esa energía cinética en energía de presión y por lo tanto produce una sobre elevación de la lectura en este manómetro diferencial que por un lado está midiendo la presión ambiente fuera del tubo ¿verdad? y por otro lado que mide la presión estática y por otro lado está midiendo la presión dinámica del filamento que entra con una dada velocidad del flujo que sería esta que está aquí que es una presión mayor ¿verdad? entonces en función de eso podemos medir por diferencia de presión y plantear la ecuación de Bernoulli sobre el filamento de flujo antes de la entrada a la boquilla del tubo de Pitot y una vez que se produce el estancamiento en la columna del tubo de Pitot entonces este dispositivo sirve para medir la velocidad en un punto en un punto que es el punto donde se produce la captura del filamento de fluido ¿verdad? entonces mediante la presión diferencial que se logra medir a través de este manómetro diferencial ¿verdad? se puede calcular el caudal planteando la ecuación de Bernoulli aquí tenemos un detalle de cómo funcionaría esto en un corte ¿verdad? en este caso está posicionado exactamente en el eje de la tubería para simplificar pero se puede medir en cualquier punto a través de la sección transversal de la tubería ¿no? en este caso está ubicado justo en el eje tenemos la presión incidente ¿verdad? que entra por ese tubito interno que se conecta en definitiva a este manómetro diferencial que mide por otro lado la presión ambiente o sea fuera de ese filamento de corriente con tomas laterales que serían estas que están aquí ¿verdad? que se conectan a la otra rama del manómetro ¿no? se conectan a la otra rama del manómetro entonces Hm sería la diferencia de presión y una vez que uno aplica la ecuación de Bernoulli se puede calcular de la cual está animado el filamento de fluido incidente que ingresa al tubo de Pitot como una constante que depende de las características del aparato y que ha sido calibrada en el laboratorio por la diferencia de presiones que acusa o sea 2G por H por la diferencia de presiones que acusa el manómetro diferencial este que está aquí hay distintos diseños ¿verdad? y un poco la demostración es esta que está aquí en este caso haciendo abstracción de las pérdidas cuando se consideran las pérdidas aquí aparece un coeficiente que lo está multiplicando el otro aparato que se utiliza es lo que se llama un correntómetro o también llamado molinete hidrométrico aquí hay una vista en perspectiva esquemática de ese dispositivo es un dispositivo de hélice este es un segmento de tubería ¿verdad? que se coloca con un eje axial respecto a la tubería ¿verdad? es este que está aquí el fluido que está circulando en este caso circula de aquí para acá el fluido incide sobre los álabes de esta hélice y genera un empuje hidrodinámico que la pone a rotar por el diseño particular que tienen los álabes ¿verdad? entonces la velocidad lineal del flujo genera una velocidad angular en la hélice y obviamente ambas están correlacionadas cuanto mayor sea la velocidad lineal mayor va a ser la velocidad angular entonces si uno pudiera de alguna manera medir esa velocidad angular con algún dispositivo por ejemplo un cuenta vueltas podría tener un valor de esa velocidad angular N mayúscula que va a ser igual al número de vueltas por unidad de tiempo ¿verdad? revoluciones sobre tiempo generalmente este dispositivo está dotado aquí de un sistema que en función de cada vuelta que dé el molinete abre y cierra un platinito que va cruzando un pulso electromagnético que va registrándose en un contador y en función de eso midiendo el número de vueltas y midiendo el tiempo puedo tener una idea para poder calcular el número de vueltas entonces finalmente la velocidad del fluido se puede calcular a través de una relación que correlaciona la velocidad media del fluido incidente B con la velocidad angular de movimiento de la hélice habitualmente lo que se hace es un ajuste en laboratorio mediante una calibración ¿verdad? y se ha encontrado que por lo general esta relación funcional F termina siendo lineal es decir se puede expresar la velocidad del flujo a través de una constante multiplicado por la velocidad angular más otra constante donde A y B son constantes que se estiman mediante calibración y que habitualmente son provistas por el fabricante del aparato cuando uno compra un aparato de estos una hélice o un correntómetro el fabricante nos provee los valores de las de las constantes A y B en cuanto al significado físico de estas constantes A y B bueno la constante B ¿verdad? que tiene unidades de longitud sobre tiempo B tiene B larga tiene las mismas unidades que la velocidad o sea longitud sobre tiempo o sea es una cierta velocidad que es la velocidad necesaria para vencer la inercia inicial del aparato como este es un aparato mecánico necesitamos un cierto valor pequeñito de la velocidad para que se empiece a mover generalmente si la velocidad es muy muy pequeña todavía no lo mueve no lo mueve no lo mueve hasta que llegue un momento si uno va aumentando progresivamente la velocidad que empieza a moverlo bueno ahí es en donde B es el valor de la velocidad para vencer la inercia inicial del aparato eso es un poco lo que significa esa constante B mientras que la constante A es una constante de conversión entre velocidad angular y velocidad lineal la constante A tiene dimensiones de longitud ¿verdad? dimensiones de longitud se expresa en metros o en centímetros y está provisto por el fabricante bueno este tipo de dispositivos correntómetros o molinetes se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones y obedecen a múltiples diseños por ejemplo en este caso aquí tenemos un molinete de hélice de eje longitudinal respecto a la dirección predominante del flujo mientras que aquí tenemos otro diseño este este diseño está es como como si fuera un ventilador ¿verdad? que está inserto dentro de un arro que se acopla a la tubería este arro tiene que tener un diámetro igual al de la tubería ¿verdad? entonces este ventilador se mueve y aquí está conectado un dispositivo de relojería que mide las vueltas ¿verdad? este y nos este permite tener una 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 este lectura de las vueltas por unidad de tiempo esto generalmente se utiliza también para medir la velocidad del aire en dispositivos aerodinámicos como tubos de viento o sistemas de ventilación o hay otros aparatitos comerciales que sirven para medir el número de vueltas por ejemplo para medir el consumo en instalaciones domiciliarias ustedes saben que este si contratan un servicio de provisión de agua potable por ejemplo con una empresa aquí en nuestra provincia es Aguas de Santiago se llama esa empresa ¿verdad? existe la posibilidad de acuerdo al lugar donde una viva y una serie de condiciones del usuario que se pueda medir el consumo domiciliario entonces para eso lo que se hace es usar un dispositivo de esta clase aquí está la tubería de circulación se acopla como un accesorio ¿verdad? en este caso tiene una junta roscada ¿verdad? con manguito y rosca y el fluido que circula en su interior activa el molinete y aquí va contando las vueltas ¿verdad? tanto a escala diaria a escala semanal a escala mensual o a escala anual a distintas escalas de tiempo puede ir contabilizando las vueltas inclusive tiene un contador acumulativo que está expresado aquí en forma numérica ¿verdad? y que ya está calibrado en metros cúbicos entonces el operario de la empresa aquí tiene una tapa de acrílico transparente el operario de la empresa lo que hace es pasa por la casilla donde está la toma de agua de cada edificio todos los meses y anota la cantidad de metros cúbicos consumidos y en función de eso se hace la tarifación ¿verdad? o sea se hace la facturación del consumo asociado a ese intervalo de tiempo puede ser mensual puede ser bimensual etcétera generalmente tiene esa tapa transparente porque como los medidores de consumo eléctrico el propio usuario también puede corroborar que la lectura que se está consignando en la factura sea la correcta ¿no? entonces estos dispositivos se utilizan mucho y están basados en un principio como este que está aquí ¿verdad? como este que está aquí adentro tiene un aparatito como esto y aquí arriba tiene el sistema de relojería que permite hacer la lectura bueno hay múltiples otros dispositivos para medir caudales en tuberías desde los más tradicionales que son los que hemos visto el medidor Venturi que está basado en un principio de estrangulamiento el tubo de pitot que está basado en un principio de presión de estancamiento y el molinete hidrométrico que está basado en un principio de acción hidrodinámica sobre una hélice ¿verdad? hay otros dispositivos que mencionábamos al comienzo de la clase que están basados ¿verdad? en principios electromagnéticos y que se utilizan en distintas instalaciones se utilizan mucho en instalaciones industriales por ejemplo en procesamiento de por ejemplo en industrias alimenticias ¿verdad? en procesamiento de lácteos para medir las cantidades de leche que está circulando ¿verdad? o por por los dispositivos de pasteurización o de depuración de ese fluido ¿verdad? o para el llenado de los envases cuando ya finalmente sale como expendio se puede utilizar en la industria de hidrocarburos ¿verdad? en refinerías se puede usar en instalaciones industriales oleaginosas para medir flujo de aceite ¿verdad? bueno y tienen distintos diseños que uno los puede adecuar a los sistemas internos que tengan ¿no? entonces aquí como muestra algunos de esos dispositivos muchos de esos de ellos entregan mucho detalle en estas pantallas de cristal líquido donde uno puede encontrar valores de caudal instantáneo o valores de caudal integrado sobre un determinado periodo de tiempo directamente sin hacer ninguna cuenta porque este dispositivo ya está programado para que introducir las constantes de calibración y entregar el valor de la lectura directamente a las unidades deseadas así que hay muchísimos aparatos que se pueden usar en la industria eso es en lo que se refiere a tuberías ¿qué pasa cuando vamos a un cauce natural o un río o un canal donde tenemos que medir el flujo a superficie libre? aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un cauce cuya sección transversal tiene una forma cualquiera por ejemplo esta que está consignada aquí con esta línea marroncita entonces tenemos que medir el caudal bueno este tema ustedes después lo van a ver con muchísimo más detalle cuando ocurren una materia que se llama hidrología de superficie y ahí van a tener un capítulo de hidrometría donde lo van a ver con más detalle aquí yo les doy rápidamente los fundamentos entonces vamos a suponer en una primera instancia que para la condición hidráulica correspondiente a la visita que nosotros hagamos el sitio para medir el caudal tenemos esta sección transversal que tiene un ancho superficial B un ancho superficial B es decir la extensión transversal medido de extremo a extremo del pelo de agua o sea de la superficie libre del flujo donde la superficie libre intersecta a las márgenes del canal esta sería la margen izquierda y esta sería la margen derecha entonces se aplica una técnica que consiste en una segmentación de esta sección transversal en una serie de fajas verticales en una serie de fajas verticales en donde se produce esa segmentación ¿verdad? aquí tenemos una primera vertical aquí tenemos otra vertical en donde están marcados estos tics que aparecen aquí estos tics tenemos otras tantas franjas verticales ¿verdad? entonces podemos imaginar que cada una de estas franjas verticales constituye en sí misma un tubo de corriente y de alguna manera si uno fuera capaz de medir el caudal que escurre por cada uno de esos tubos de corriente por integración lateral a todos los tubos de corriente en lo que hemos segmentado la sección transversal podemos sacar el caudal total que está circulando por la sección en consideración para eso es necesario aplicar alguna técnica de medición las técnicas convencionales se basan en el uso también del bolinete hidrométrico que es un instrumento de características similares a esta nada más que en lugar de estar instalado en una tubería nosotros lo tenemos tenemos la posibilidad de suspenderlo de alguna barra de sustentación o de algún cable para poder sumergirlo libremente dentro de la corriente líquida entonces en función de ello lo que hacemos es una segmentación y vamos midiendo en cada vertical la velocidad media para poder medir la velocidad media en una vertical por ejemplo en la vertical y lo que tenemos que saber es cómo se distribuye la velocidad en esa vertical y hemos estudiado en hidráulica de canales que la velocidad es mayor cerca de la superficie de agua y es menor cerca del fondo tiende a cero en el fondo entonces tenemos un perfil que cuando el flujo es turbulento que es el que se presenta en la mayoría de los casos es un perfil que tiende a ajustarse a una ley logarítmica entonces tendríamos que saber qué forma tiene la curvita que mide la distribución vertical de velocidades para poder ver dónde está ubicada la velocidad media es decir a qué profundidad vamos a hacer la medición para poder capturar el valor de la velocidad media una vez que tengamos la velocidad media bueno podemos calcular el caudal total integrando ¿verdad? lateralmente todos los tubos de corriente correspondiente a cada faja vertical esto sería resolver un poco la ecuación que hemos puesto al principio de esta clase que el caudal es la integral extendida al área de la sección transversal de la velocidad puntual por diferencial de área lo que hacemos es aproximar esa integral mediante una sumatoria de caudales que van por cada una de esas fajas sumatoria de igual a 1 hasta n sub b de q sub y donde n sub es el número de franjas verticales en el que hemos segmentado la sección o sea sumatoria de igual desde i igual a 1 perdón desde i igual a 1 hasta n sub b de b sub i por a sub i de las correspondientes velocidades medias en cada vertical por las correspondientes áreas de influencia que son estas sombreritas en celeste entonces viéndolo de costado como decíamos la velocidad media generalmente se distribuye de acuerdo a una curvita como la verde que está aquí sabemos que esa velocidad media habitualmente es logarítmica si fuera una ley logarítmica se ha determinado mediante integración que la velocidad media en la vertical se corresponde con la velocidad puntual en este puntito que está ubicado aproximadamente a 0.6 de h viniendo desde arriba o si ustedes quieren 0.4 de h midiendo desde abajo ocurre que es más fácil medir desde arriba porque desde ahí estamos lanzando el instrumento nosotros 0.6 de h viniendo de arriba ahí tenemos el valor de la velocidad media b que es la altura la altura de un rectángulo que sería el definido con esta línea de trazos roja de área equivalente al área definida por la distribución real de velocidad que sería esta curvita verde o sea que esta área que nos queda aquí por arriba se compensa con esta área que queda aquí por debajo y eso nos da que el punto de intersección se ubica aproximadamente a 0.6 de h donde h es el tirante total del flujo en cada vertical entonces obviamente la velocidad media en cada vertical va a ser 1 sobre h por la integral entre 0 y h de b de y diferencial de y ¿verdad? donde y es una vertical ¿verdad? entonces cuando y vale 0.4 de h medida de aquí debajo hacia arriba ahí tenemos el valor de la velocidad media obviamente que se mejoraría muchísimo la precisión si en lugar de medir en un solo punto se midiera en varios puntos entonces ustedes van a estudiar cuando cursen hidrología que hay varios métodos este que estamos viendo es el método más sencillo que es el método de un punto pero hay otros métodos que es el método de dos puntos de tres puntos de cuatro de cinco etc que se basa en medir en distintas ubicaciones para poder reproducir el perfil real de velocidades y no estar suponiendo que siempre la velocidad se ubica a 0.6 de h de todos modos si quisiéramos economizar la operación de medición midiendo únicamente en un punto bueno si suponemos que ese punto está 0.6 de h viniendo de arriba bueno no le vamos a errar por mucho como diríamos volvermente entonces lo que hacemos es en la sección transversal este hacemos una serie de mediciones a 0.6 de h que serían estos puntitos amarillos y ahí vamos midiendo cada una de las velocidades para poder aplicar finalmente esta ecuación y poder calcular el caudal bueno la forma en la que se procede habitualmente depende de la envergadura del curso del cual estemos hablando si es un curso pequeñito que lo podamos medir por vadeo que significa medir por vadeo que el operador puede ingresar al curso con una barra suspendida que contenga el molinete y puede ir haciendo la medición bueno lo podemos hacer de esa manera ahora si es un cauce grande podemos medir ya sea desde una embarcación o desde un cable carril como en este caso verdad en donde obviamente la línea vertical que pasa por esta línea del cable carril es donde está representando a la sección transversal ahí tenemos un carrito que se activa verdad mediante un sistema de roldanas con palancas que hace que uno se pueda ir moviendo por una cremallera y ir avanzando en el sentido lateral y desde ahí podemos suspender el correntómetro o el molinete verdad para ir segmentando la sección transversal en verticales e ir midiendo el caudal de acuerdo a este esquema verdad a este esquema esto sería la forma de medir en un cauce grande verdad imaginemos por ejemplo el cauce del río dulce en una crecida bueno sería suicida entrar a tratar de badearlo entonces lo que se hace es una medición desde un cable carril o también se puede medir desde un puente en caso que tengamos esa facilidad bueno hay veces que la sección donde se demanda hacer la medición este no se corresponde con un puente y bueno y hay que hacer una instalación de este tipo esta instalación se llama estación de aforos verdad porque bueno implica una cierta infraestructura de tener unas torretas aquí de soporte verdad con el cable el carro y demás y simultáneamente lo que se suele hacer también es medir el nivel es decir la cota a la cual llega el pelo de agua a través de un aparato que se llama limnígrafo eso se suele hacer muchas veces en forma simultánea la medición del cable bueno aquí tenemos fotografías de estos dispositivos para ver cómo es la cosa real aquí tenemos justamente el carro suspendido del cable carril donde tenemos los operadores y el cable donde se suspende el molinete bueno generalmente el molinete se lo termina acoplando a este pescadito que tenemos aquí que tiene una forma de torpedo verdad o de submarino que es un contrapeso que generalmente está conformado por un metal pesado muchas veces rellenos de municiones de plomo para darle mucho peso para conseguir que la suspensión sea perfectamente vertical y evitar los errores que se cometen cuando la corriente lo inclina verdad este así que aquí está justamente en plena etapa de operación esa esa medición bueno aquí hay otro diseño alternativo de uno de esos carros este digamos donde estamos por entrar al río en la zona digamos de la margen verdad aquí están las poleas estas verdad y la palanca con la cremallera para que el operador vaya accionando esa palanca y se vaya moviendo longitudinalmente a lo largo de este cable carril como les decía cuando el cauce es lo suficientemente pequeño verdad se puede medir por vadeo aquí tenemos ejemplos con fotografías de esa situación fíjese aquí el cauce es tiene una profundidad del orden de 30 a 40 centímetros y estos operadores lo que hacen es sostener el molinete verdad para poder medir generalmente lo que se hace es una materialización de la sección transversal a través de una cuerda tensa que se amarra sobre ambas márgenes verdad que tenemos también esta cuerda y desde la barra de sustentación se suspende el equipo de medición generalmente la medición se hace entre dos operadores uno que va midiendo y el otro que va anotando las lecturas que nos va indicando el operador principal verdad en el caso de evadeo aquí tenemos algunos diseños alternativos de molinetes los molinetes de hélice como de este tipo tenemos uno en el laboratorio cuando ocurre en hidrología ustedes van a hacer una práctica en un cauce o en un canal está la barra de sustentación habitualmente todo es acero inoxidable verdad para como se trabaja bajo agua hay que evitar la corrosión y este es un molinete de eje horizontal que se llama en el cual el eje es paralelo a la dirección predominante del flujo mientras que este es un correntómetro de copas o también se llama correntómetro price donde lo que tenemos es un conjunto de copas cónicas que giran alrededor de este eje vertical en este caso verdad el eje de giro es perpendicular a la dirección predominante del flujo es otro diseño alternativo y generalmente como les decía esto va adicionado a un contrapeso que sería este lastre que tiene una forma hidrodinámica ustedes ven que tiene una forma como de un torpedo de un submarino con una aleta que hace que bueno la barra gire hasta orientarse en la dirección del flujo incidente las lecturas de los giros del molinete se registran en un contador que tiene un display que posibilita hacer lecturas en forma directa y bueno y se van anotando en un operador que puede estar acompañando al operador principal los contadores más sofisticados tienen la posibilidad de ir guardando la información en una memoria para su post procesamiento después el que tenemos nosotros en el laboratorio es manual es decir la lectura debe anotarse una vez que se practica bueno y aquí tiene un botoncito para volver a hacer o no para resistirlo aquí tenemos un ejemplo de una medición en una alcantarilla este con una barra de sustentación que permite medir directamente desde la parte superior y el display de lectura se encuentra en el cabezal de esa misma barra de sustentación aquí el operador está mirando el display de lectura que va midiendo ese dispositivo que lo va sumergiendo a distintas profundidades para poder medir hasta cubrir la sección transversal total en esta alcantarilla aquí hay un detalle de este cómo son esos molinetes que un modelo de esto también tenemos en nuestro laboratorio de hidráulica que directamente el contador está acoplado aquí en el cabezal aquí en el cabezal está acoplado al contador y el molinete está alojado aquí dentro de este tubito cilíndrico que sirve por ejemplo para evitar el impacto de elementos en suspensión como arenas o gravas que pueden viajar en estos cursos y estos mismos son correntosos ¿verdad? o también para evitar que la presencia de algas termine enroscándose alrededor de la hélice del molinete y pueda conseguir que la lectura sea errónea ¿verdad? entonces el molinete va aquí adentro alojado dentro de este tubito que lo protege de los impactos de elementos transportados por el flujo como sedimentos y algas aquí hay un detalle de ambas cosas un detalle del cabezal que es un display de cristal líquido donde ahí tenemos la lectura del molinete ¿verdad? que está el operador observando y aquí tenemos un detalle de cómo la hélice está alojada dentro de este tubito que estaría aquí en el extremo aquí este sería un detalle de lo que tenemos aquí en el extremo la hélice está alojada dentro de ese tubito para evitar bueno que se le enrosquen algas o que los impactos de las piedras transportadas por el cauce lo puedan dañar al molinete ahí tenemos una una fotografía del operador en plena ejecución siempre está la cuerda esta que nos nos este nos este garantiza materializar la sección transversal este y la medición se debe hacer apuntando hacia aguas arriba ¿verdad? ¿por qué? porque la presencia de las piernas del operador y demás produce disrupciones en la estructura del flujo que hay que evitar por eso el operador tiene que estar suficientemente alejado hacia aguas abajo de la sección y el apartito tiene que estar en coincidencia con la sección está la hílice y aquí está el contador este bueno otros otros ejemplos como veíamos recién este tipo de dispositivo es muy propicio para medir este caudales en cursos de aguas relativamente pequeños cursos de aguas relativamente pequeños como pueden ser en este caso canales de riego ¿no? aquí tenemos inclusive este canal era tan pequeñito que en lugar de materializar el ancho B a través de una soga tensada lo hacemos directamente con la mira topográfica esta que está aquí es la mira topográfica que ya está graduada en centímetros ¿verdad? y por lo tanto nos permite ir midiendo por ejemplo cada 2E cada 3E ¿verdad? ustedes saben que cada E son 5 centímetros ¿verdad? y podemos ahí ir aquí hay otra toma fotográfica midiendo las digamos las velocidades en cada vertical ¿no? como decimos este aparatito tiene la gran ventaja de que este puede puede trabajar un único operador porque ya tiene la lectura aquí mismo y este tiene el barral que con una mira topográfica nos permite medir la geometría de la sección transversal y poder calcular el caudal total bueno esto es el aforo con molinete otra técnica de medición de caudales en cursos de agua a superficie libre como canales o ríos es el uso de flotadores o trazadores flotadores o trazadores nuevamente estamos asociando la medición al concepto de tubos de corriente tubos de corriente fíjense ustedes aquí tenemos una vista en planta de lo que sería un segmento de canal o de cauce definido a través de estas dos secciones transversales 1 y 2 ¿verdad? y mediante una segmentación de la sección transversal en tubos de corriente como se puede ver en este esquema tridimensional podemos ¿verdad? este calcular el caudal siempre va a ser necesario medir la geometría de la sección transversal con técnicas topográficas ¿verdad? es decir con niveles o con miras topográficas que se van sumergiendo para ir calculando las profundidades en cada punto que define la sección transversal entonces ¿cómo se opera con los flotadores? se lanza un flotador de la sección 1 y se mide el tiempo que tarda en viajar ese flotador hasta llegar a la sección 2 y haciendo distancia sobre el tiempo tenemos una estimación de la velocidad ¿qué velocidad? la velocidad superficial no la velocidad media ¿verdad? la velocidad superficial aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja con flotadores ahí están las cuerdas que definen dos secciones transversales consecutivas ¿verdad? entonces para ello lo que se hace es entre esas dos secciones transversales al menos se necesitan dos operadores aquí hay tres porque esta chica seguramente después va a anotar pero bueno al menos se necesitan dos un operador ¿verdad? que aquí tenemos una sección inicial y una sección final el operador lanza el flotador lanza el flotador viaja por cada uno de los canales delimitados por estos tubos de corriente ¿verdad? y el flotador digamos viaja esta distancia que está previamente establecida ¿verdad? entonces se mide el tiempo que tardó el flotador para viajar desde la distancia para viajar entre la sección inicial y la sección final ¿verdad? midiendo longitud sobre tiempo y de esa manera podemos tener una estimación de la velocidad superficial en el canal 1 de la velocidad superficial en el canal 2 y de la velocidad superficial en el canal 3 para después ¿verdad? calcular las velocidades medias en cada canal multiplicadas por las áreas respectivas y poder calcular los caudales en el canal 1 en el canal 2 y en el canal 3 y de esa manera sumarlos para obtener el caudal total como decíamos en este caso lo que estamos midiendo no es la velocidad media sino es la velocidad en la superficie libre que como podemos ver en este esquema es mayor que la velocidad media ¿verdad? B es la velocidad media B sub S L es la velocidad a la altura de la superficie libre que es mayor que la velocidad media por lo tanto para poder calcular la velocidad media tendremos que afectar a B sub S L por un cierto coeficiente de velocidades que se llama factor de reducción de velocidades se ha determinado experimentalmente que este factor varía más o menos dentro de este rango entre 0.75 y 0.85 y generalmente lo que se puede hacer es una calibración utilizando alguna otra técnica inicial por ejemplo con molinete se puede calibrar y después hacer toda la medición con flotadores ¿verdad? si no tenemos ningún dato bueno lo que hacemos es suponer que este coeficiente vale la mitad de este intervalo 0.80 y directamente de esa manera reducimos el valor de velocidad superficial al valor de velocidad media bueno estas son las técnicas que más se utilizan como técnicas convencionales tanto para medir caudales en tuberías como para medir en canales ¿verdad? tuberías hemos visto tubos de pitot medidor venturi molinete o correntómetro y en canales hemos visto molinete y flotadores actualmente hay técnicas más modernas que son un poco más precisas que las tradicionales y a su vez menos consumidoras de tiempo y recursos son más económicas en cuanto a la realización pero los instrumentos que utilizan son en general más costosos inicialmente obviamente medir con flotadores salen casi gratis ¿verdad? porque los flotadores pueden ser esferas de madera esferas de telgopor pueden ser bollas e incluso si uno va al campo y no ha llevado ningún oso elemento puede usar una naranja puede usar alguna fruta que flote ¿verdad? o algún trozo de madera que flote y de esa manera puede utilizarlo como flotador sin ningún costo de instrumento ¿verdad? únicamente necesitaría un cronómetro que casi siempre uno tiene un reloj o tiene un celular para poder medir el tiempo ¿verdad? y una cinta para medir la distancia ¿sí? sí, disculpe el flotador por ejemplo en este caso ¿varía con respecto al tipo de material que sea o no? no, no, no o sea generalmente hay algunos flotadores que están diseñados en forma normalizada este obviamente obviamente que cuanto más pesadito sea el flotador es decir el flotador sí sí y solo sí tiene que tener una densidad un poco menor a la densidad del agua para poder flotar por eso yo les hablaba por ahí de una naranja o de alguna una fruta flotante porque tienen densidades muy parecidas a la del agua y en ese caso son más precisos porque no tienen inercia frente a la velocidad del agua si uno lo hace de un material muy liviano muchas veces es necesario adicionarle un elementito más pesado que sea el que sea empujado por el agua ¿verdad? por ejemplo si uno utiliza una esfera de telgopor estos flotadores suelen venir con un suplementito de un hilo sintético con una pesita de plomo que va cerquita de la superficie libre pero que va sumergida a media agua para que al final viaje a la velocidad que viaje el agua ¿no? pero en general se pueden utilizar ese tipo de elementos o esferas de madera esferas de corcho o este o cilindritos de madera o cilindritos de corcho o como les digo cuando van al campo uno puede usar una fruta o un pedazo de una rama ¿verdad? este cualquier dispositivo que sea fácilmente identificable ¿no? así que en ese sentido no hay ninguna exigencia si uno plantea hacer una una medición con flotador muy muy precisa lo que se hace habitualmente y sobre todo se utiliza mucho en los grandes ríos es este una pequeña lanchita chiquitita ¿no? o sea sobre la cual se pone un GPS ¿verdad? y el GPS va viajando con la lanchita de manera tal que este va registrando automáticamente la distancia recorrida y el tiempo y uno después con un software extrae esa información del GPS y calcula eso es algo que se puede hacer también pero bueno es lo que parte de eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos las técnicas más modernas ¿no? entre las técnicas más modernas tenemos el uso de perfiladores que se llaman ADCP o técnicas P y B estas letras no son caprichosas sino obedecen a una cierta denominación ADCP significa Acoustic Doppler Current Profiler perfilador de corrientes de tipo Doppler acústico ¿no? mientras que esta P y B significa Particle Image Velocimetría Velocimetría por imágenes de partículas vamos a ver qué significa cada una de estas cosas en el caso de los perfiladores Doppler acústicos que serían los ADCP tienen un principio de funcionamiento similar a un sonar o a un radar es decir emiten ondas sonoras que viajan por el medio fluido ¿verdad? y este como el medio fluido habitualmente el flujo en corrientes naturales o en canales en todos los casos transporta pequeñas partículas sólidas bueno la onda esa se refleja se rebota en esas partículas sólidas y el aparato lo que hace es emitir una onda y después escuchar el eco ¿verdad? escuchar el eco que significa el rebote en las partículas sólidas es decir en función de la frecuencia de emisión de la señal y este el eco que escucha puede calcular ¿verdad? la distancia recorrida por la partícula en la unidad de tiempo lo cual es un indicio de la velocidad del flujo ¿verdad? entonces ese es el principio en el que se basa que se llama efecto Doppler generalmente bueno están tienen una ingeniería muy refinada estos dispositivos el principio de funcionamiento es muy sencillo pero tienen una ingeniería muy refinada ¿verdad? generalmente lo que tiene el equipo es una serie de transductores que emiten haces ¿verdad? que son estas líneas que se van expandiendo este por donde viajan las ondas sonoras por lo general tienen cuatro o cinco haces o beams que se llama este y eso permite medir la velocidad en las tres dimensiones en X, Y y Z de las cinco que tienen habitualmente una de ellas la utilizan para medir la profundidad también es una que se dispara verticalmente choca del fondo y vuelve y a partir de ahí puede medir a partir del principio de lo que se llama ecosonda la profundidad entonces el principio de operación es relativamente sencillo generalmente se puede hacer a través de una embarcación tripulada o a través de una embarcación no tripulada en el caso de la embarcación tripulada que sería este esquema si este es el río ¿verdad? este es el río bueno los operadores viajan en una lancha en donde tienen el instrumento que es el el ADCP con sus transductores tienen un GPS un GPS una antena entonces entonces la antena les provee la información referida a su ubicación espacial las coordenadas XY del punto donde se está haciendo la medición mientras que la señal acústica mide sirve para medir las velocidades del flujo y la profundidad entonces lo que se hace es barrer transversalmente la sección transversal y la misma se segmenta en una serie de celdas rectangulares tales como las que están aquí de manera tal que se puede ir midiendo la velocidad representativa en cada una de esas celdas con la información que va colectando este aparatito lógicamente este aparatito y el GPS están conectados a una computadora portátil una laptop los equipos más nuevos incluso permiten que la conexión no sea en una laptop sino puede ser a través de una señal inalámbrica como bluetooth o alguna tecnología similar a un dispositivo móvil que puede ser una tableta o puede ser un celular lo más seguro es trabajar con una laptop entonces la laptop lo que tiene es un software instalado que lee las señales del aparato y las transforma en cálculos de caudal entonces uno inicia la medición en una de las márgenes y viaja hacia la otra barriendo toda la sección transversal y midiendo los vectores velocidad a distintas profundidades generalmente lo que se hace es un barrido ida y vuelta como para compensar posibles errores o ida y vuelta dos veces puede ser dos, tres, cuatro veces cuanto más veces uno haga el barrido más precisa es la medición pero bueno esencialmente trabaja de esa manera entonces cuando uno pone a funcionar el aparato lo que hace el aparato es ir midiendo ¿verdad? ir midiendo las velocidades en cada una de estas parcelas o celdas y de esa manera puede ir calculando el caudal en una serie de tubos de corriente que no son franjas verticales sino cada franja vertical a su vez está segmentada en una serie de elementitos es mucho más precisa la medición ¿qué ventajas tiene el uso de estos dispositivos? bueno la medición se hace mucho más rápido que las mediciones tradicionales con lo cual se obtiene muchas ventajas en lo económico es decir cada día de campo se puede medir mucho más las mediciones son mucho más precisas que con las técnicas convencionales y permiten alcanzar un grado de refinamiento muy elevado con lo cual se puede obtener mucha información adicional a la propia medición del caudal como por ejemplo distribuciones transversales y laterales de la velocidad y la presencia de corrientes secundarias en zonas curvas de los ríos bueno un sinnúmero de detalles muy completos que hacen a la medición se pueden usar similarmente como en el caso del molinete las técnicas de medir desde un puente desde un cable carril o desde embarcaciones y como les digo las embarcaciones pueden ser tripuladas o no tripuladas en el caso de las no tripuladas bueno son embarcaciones pequeñitas que se manejan en control remoto verdad o se pueden guiar a través de cuerdas lateralmente dispuestas para que vayan barriendo pero sin necesidad de que uno vaya arriba de las embarcaciones sino únicamente vaya montado el aparato aquí tenemos el caso de embarcaciones tripuladas donde aquí va montado el aparato en una borde lateral de la embarcación con un soporte bueno que todo esto se diseña tiene un diseño de ingeniería refinado y aquí va el aparato con su transductor y aquí tenemos una embarcación no tripulada que es una lanchita chiquitita que tiene esta forma y uno la puede desplazar a través de un cable lateral y ahí que va montado el aparato va midiendo y uno fuera del río va recibiendo la señal ya sea por bluetooth o por señal de radio y este llevando un control de la de la medición este es un detalle de lo que es uno de los aparatos hay muchísimos modelos este es un aparato este particular que se llama río grande de 1200 kilohertz de frecuencia aquí está como elemento de escala comparado con un jarro para tomar té este es un dispositivo digamos en forma cilíndrica estos son los los transductores ¿verdad? este y este por ejemplo sirve para medir profundidad desde un pie y medio hasta 60 pies o sea un pie y medio 45 centímetros 60 pies 18 metros de profundidad o sea es un rango de profundidades muy muy elevado este este es otro este que es otro modelo bueno este es otro modelo que es de una marca que ha tenido mucha penetración en nuestro país que es esta marca Sontek y este es el aparato montado este en 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 este dispositivo está dado vuelta ¿no? o sea patas para arriba como diríamos cuando se lo monta en la embarcación se lo gira a 180 grados o si no tiene este que los transductores están separados ¿no? están abiertos ¿no? en este caso los transductores están integrados y en este caso los transductores están abiertos ¿no? y este es un detalle de cómo es este el el medidor aquí abajo va montado el aparato y esta landerita del GPS ¿no? entonces este la la medición se hace a través de una sección transversal del cauce y se va midiendo este la distribución de velocidades aquí hay una captura de lo que es este el software el software tiene una serie de una serie de parámetros ¿verdad? para calibrarlo y tiene una serie de tips para proveer la información de manera de este que el mismo consiga una medición mejor ¿no? o sea este uno de los parámetros de calibración es la temperatura del agua porque la velocidad de propagación de sonido dentro del agua varía con la densidad ¿verdad? y la densidad del agua varía con la temperatura entonces uno tiene que tener este el dato de la temperatura del agua para alimentar el software y de esta manera el software calibra la potencia que le va a dar al transductor para que conseguir una medición óptima con ese valor de temperatura del agua es decir con ese valor de densidad del fluido aquí tenemos este ya la parte de visualización del software en donde nos va dando una serie de informaciones de caudales y demás y nos da por un lado una sección vista en planta una sección vista en planta ¿verdad? distancia al norte distancia al este con los vectores velocidad que va midiendo ¿verdad? y una sección transversal del río con los valores de velocidad expresados en código de colores en este caso está en unidades de ingles a pie sobre segundo pero generalmente el software tiene la posibilidad de setearlo y pasarlo a unidades métricas en forma automática entonces aquí tenemos justamente la sección transversal del río y los valores de velocidad y aquí tenemos la sección en planta como verán no es exactamente recta porque bueno si uno lo hace embarcado o lo hace con un barquito siempre hay un poquito de deriva lateral ¿verdad? pero como el software va corrigiendo las posiciones va compensando todos los errores que se pueden ir obteniendo así que la medición que se obtiene es muy muy precisa los resultados se pueden obtener tanto en forma gráfica como en forma tabular así como está indicado aquí y el principio de funcionamiento es similar al del molinete solo que bueno aquí nos da un ejemplo de cómo uno con molinete necesitaría hacer una serie de mediciones en todos estos elementos mientras que con el ADCP lo hace de una sola pasada si el tiempo que se tarda es mucho menor y mucho más eficiente la forma en la que te trabaja el receptor bueno está conectado a ambos dispositivos tanto al GPS como al ADCP a través digamos de una serie de puertos pueden ser puertos serios pueden ser puertos USB o otro tipo de puertos normalizados ¿verdad? y el software transforma toda esa información en valores de velocidad y como decíamos aunque la trayectoria a través de la corriente no sea exactamente recta porque en el campo es dificultoso porque puede haber factores externos como vientos o la misma turbulencia y la presencia de corrientes secundarias pueden hacer que la el derrotero de la embarcación no sea exactamente una línea recta esta sería la lanchita vista en planta bueno como mide las tres componentes de la velocidad hace una composición vectorial y finalmente calcula el caudal con una precisión realmente muy buena la limitación que tiene este tipo de medición es que hay sectores en donde no puede medir justamente como limitante tecnológica por un lado por un lado la parte de arriba no la puede medir porque el transductor va sumergido una cierta profundidad para garantizar que en ningún momento esté fuera del agua ¿verdad? entonces esta profundidad que suele ser del orden de 20 a 30 centímetros habitualmente no se puede medir y en la cercanía del fondo tampoco puede medir porque en la cercanía del fondo hay una hiper concentración de elementos sólidos en movimiento muchas veces no es fácil identificar el fondo con si el fondo fuera rígido por lo general no hay problema pero si el fondo es móvil como ocurre en la mayoría de los ríos porque ese material de fondo generalmente se está moviendo no puede medir lo mismo en las regiones laterales donde no tenemos profundidad suficiente como para sumergir el aparato vale decir que de la sección transversal total solamente mide en este núcleo central que está aquí coloreado en celeste ¿qué es lo que pasa? el software mediante una extrapolación de tendencias lo que hace es extrapolar los perfiles de velocidades hacia los sectores no medidos y calcular el caudal total entonces al final no termina siendo un problema importante el hecho de que no se pueda medir en la vecindad inmediata del fondo ni en la vecindad inmediata de la superficie pero hay que saberlo de que el valor final del caudal tiene una cierta componente estimativa que el software hace prolongando las líneas de tendencias y extrapolando los perfiles de velocidades tanto en el sentido vertical como en el sentido lateral entonces el sistema de medición es más o menos así se va barriendo ¿verdad? y se va consiguiendo una integración del caudal a medida que vamos barriendo ¿verdad? para completar la medición una vez que se termina de barrer toda la sección transversal y se obtiene el caudal total la verdad que este tipo de dispositivo trabaja muy bien y como les digo la la ventaja que tiene es que las mediciones son muy precisas la desventaja es que el costo inicial es relativamente elevado ¿no? el costo inicial es relativamente elevado un equipo completo de estas características bueno tiene un costo inicial en torno a los 30 mil dólares para que ustedes se den una idea más o menos de lo que vale ocurre que se puede amortizar muy rápidamente si uno tiene un programa de mediciones en donde utilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible cuanto más mediciones uno haga en campo el ahorro que significa en tiempo personal y recursos termina compensando muy rápidamente esa inversión inicial pero la inversión inicial es elevada la gran ventaja que tiene es que permite hacer una captura en una sección del campo de velocidades vectorial ¿no? por ejemplo en una curva en una curva hay una zona de recirculación y hay una inversión del flujo que sería por ejemplo aquí fíjense que esta es la sección transversal esta que está aquí en diagonal y estos vectores rojitos que aparecen aquí son representativos de esta línea de vectores verdes ¿verdad? en donde el campo de flujo es unidireccional en este sentido ¿verdad? en este sentido noreste sudoeste mientras que en esta zona hay una zona de recirculación y hay una inversión de flujo como consecuencia de esa zona de recirculación que es la que se produce habitualmente en una curva entonces aquí hay una inversión del flujo y este dispositivo también sirve para capturar el perfil de velocidades con la inversión del flujo donde aquí está el punto de inversión de velocidad cero ¿verdad? que sería el centro de este campo de vórtices de estos torbellinos que se producen aquí toda esta medición se puede capturar con un aparato de estas características aquí tenemos un ejemplo donde esta zona negra es la zona próxima al fondo que no puede medirse y esta franja blanca es la zona próxima a la superficie que no puede medirse esta sería la geometría de la sección transversal y este sería el campo de velocidades con distintos códigos de colores donde aquí nos da el significado de esos colores y los valores de velocidad que se va mediendo esta es una pantallita del software que se utiliza que por lo general es muy amigable muy fácil de aprender a manejarlo muy rápidamente ¿por qué? porque tiene estos recursos gráficos que son muy intuitivos ¿no? muy conceptuales aquí está el barquito fuera del agua ¿no? como para que ustedes puedan mirarlo este es el el barquito con el correspondiente transductor aquí están los ácidos que dispara esta es la unidad de procesamiento y esta es la antenita GPS de uno de los modelos en particular es este que se llama Stream Pro ¿no? este como les digo hay muchos modelos comerciales bueno hay una cuestión que muchos de estos aparatitos como veíamos tienen su rango de profundidades ¿no? tienen su rango de profundidades obviamente los que cubren rangos más altos son los más caros ¿verdad? los más caros cubren rangos más altos de profundidades entonces este uno puede tener limitantes en lo económico para adquirir un aparato que bueno nos sirva para un determinado rango de mediciones ¿qué pasa si tenemos la obligación de ir a medir un río que sea más profundo de lo que este aparato puede llegar a medir? bueno en ese caso es posible que nos encontremos con una situación de este tipo este si esta es la sección transversal toda esta bueno el aparato como tiene sus limitaciones de profundidad este puede medir únicamente hasta esta profundidad y todo lo que está aquí coloreado en este manchón magenta es un valor no medido es un valor no medido obviamente uno puede uno puede aventurarse a tener una medición aproximada teniendo en cuenta que por lo general como tenemos flujo turbulento en los ríos la mayor parte de los perfiles de velocidades se pueden ajustar a una ley matemática conocida por ejemplo la ley logarítmica y aquí está muy exagerado generalmente no conviene extrapolar tanto pero bueno uno puede evaluando la tendencia de los perfiles de velocidades en la zona en la que el aparato si puede medir bien extrapolar y reconstruir el perfil para la zona donde el aparato no mide a conocimiento de que está arriesgándose a través de una extrapolación pero si no nos queda otra alternativa el software permite en cierto modo hacer esa cuenta este bueno otro otro tipo de de captura de pantalla de de una distribución de velocidades en la en la sección transversal los tonos más rojos son las velocidades más altas los tonos azules son las velocidades más bajas o sea fíjense que aquí hay un núcleo de velocidades en la región central del cauce todo esto que está aquí es la zona de máximas velocidades y obviamente la zona cerca de las márgenes y cerca del fondo las velocidades son menores el software también permite trazar las curvitas de igual velocidad las líneas isotacas aquí hay un ejemplo río San Joaquín donde están las curvitas de igual velocidad rojo más intenso velocidades más altas azules velocidades más bajas bueno y en función de eso uno puede trazar unas curvitas de igual velocidad para investigaciones posteriores de distribuciones laterales de velocidad de distribuciones verticales etc aquí tenemos por ejemplo la posibilidad de visualizar los perfiles de velocidades en distintas verticales aquí están estas verticales ABCF y aquí están las velocidades en sus en sus distintas formas fíjense fíjense ustedes cómo aquí están los ajustes aquí están el ajuste por la ley logarítmica la ley logarítmica inversa y a balance de cantidad de movimiento y cómo varían los perfiles de velocidad que se obtienen según la ley teórica de ajuste que se utilice se puede ver que cerca de las márgenes o cerca que hay zonas donde el perfil logarítmico está muy bien desarrollado como en este caso aquí en la vertical A mientras que la vertical F prácticamente el perfil de velocidades es uniforme esto nos da una idea de las complejidades que tienen los ríos en cuanto a los perfiles de velocidades que se pueden obtener en distintos sectores de la sección transversal este en particular en un río en Canadá es el río Fraser donde se puede ver distintos núcleos de velocidad un núcleo de velocidad concentrado en este sector otro núcleo aquí otro núcleo aquí y aquí que es la zona más profunda que en un principio parecería a priori decirnos que las velocidades son máximas no es así porque las velocidades son mínimas justamente probablemente como consecuencia de alguna característica particular que tenga que ver con su forma en planta pero bueno uno puede con este dispositivo hacer mediciones en distintas secciones transversales y a partir de ahí ir reconstruyendo los perfiles de velocidad en cada una de las secciones medidas entonces puede obtener muchísima información de campo que sirva para poder estimar distintos rasgos de los campos de velocidades vectorialmente incluso puede graficar esto que se llama un sólido entre comillas de velocidades ¿cómo son las distribuciones de velocidades a lo largo de un tramo de río de geometría irregular un tramo de río de geometría irregular donde tenemos las posibilidades de tener los perfiles de velocidades en X, Y, Z respectivamente bueno esto es técnicas de medición basadas en perfiladores Doppler acústicos o sea perfiladores acústicos que utilizan la técnica del efecto Doppler para calcular campos de velocidades que es bueno hacia unos años era el futuro actualmente es el presente como les digo el problemita que tienen que es que son equipos caros inicialmente pero que se amortizan muy rápidamente vamos a ver la otra técnica que es la técnica que se llama PIB y en particular una técnica que se llama LSPIB que significa Large Scale Particle Image Velocimetry que es velocimetría de imágenes de partículas en escala grande por eso se llama dice LSPIB bueno esta es una técnica que cada vez está cobrando mayor relevancia porque es una técnica económica que permite permite hacer mediciones cada vez más precisas a muy bajo costo la técnica se utiliza mediante una cámara de video filmación una cámara de video filmación que está indicada aquí y que pueda capturar un campo visual que obviamente dependerá de la distancia focal y del angular de la cámara un campo visual que incorpore un segmento del río en el que se visualice la totalidad de la superficie libre este sería el río y este sería este cuadrángulo que aparece aquí este cuadrilátero que aparece aquí en línea de trazo negra sería el campo visual que se obtiene para la filmación ocurre que los flujos naturales tienen rasgos en su superficie como por ejemplo presencia de espuma presencia de hojas que viajan en suspensión flotando diversos tipos de elementos que pueden viajar flotando en la superficie libre del flujo que son un poco estos elementitos blancos que aparecen aquí bueno esos operan como trazadores como trazadores verdad y este una vez que se los identifica funcionarían como si fueran flotadores virtuales que uno los está registrando con la película verdad que uno los está registrando con la película entonces lo que se hace es una filmación por lo general oblicua que puede ser desde un puente puede ser desde una margen puede ser desde un edificio contiguo verdad puede ser de algún lugar que nos permita siempre capturar este cuadrángulo o este cuadrilátero e identificar estos vértices es imprescindible identificar estos vértices para que podamos rectificar la imagen verdad entonces en una primera instancia nosotros filmamos con la cámara y si reproducimos la cámara estamos viendo esta imagen verdad donde nos da incluso una idea de la perspectiva verdad generalmente obtenemos una vista en perspectiva del tramo de río y de los elementos que van flotando ahí bueno conociendo las coordenadas espaciales de los vértices de este cuadrángulo podemos obtener una imagen rectificada en coordenadas planas mediante un sistema de transformación de coordenadas de manera tal que si tenemos ya una imagen rectificada que sería como si estaríamos ya filmando desde arriba cenitalmente bueno podemos identificar la trayectoria de esos elementos flotantes como si fueran flotadores virtuales y reconstruir el campo vectorial de velocidades superficiales en la película o sea que las etapas son una filmación verdad una edición de la película y una transformación de coordenada para una rectificación de la película y después un post procesamiento con un software adecuado para permitir reconstruir el campo de velocidades ese es el principio de funcionamiento de este sistema hay un montón de artículos de internet aquí hay uno recomendado que es este de Must y colaboradores donde se puede revisar un poco el principio de funcionamiento de esta técnica entonces si lo vemos ahora en una perspectiva esquemática vamos a tener el tramo de río en donde vamos a practicar la medición verdad vamos a tener una serie de puntos fijos unos puntos fijos que están indicados aquí con estos mojoncitos con cartelitos que en el caso de esta figura son seis verdad tres sobre una margen y tres sobre la otra margen y vamos a tener una videocámara que nos permita un campo visual que abarque el tramo en consideración aquí tenemos la vista tridimensional en coordenadas x, y, z a partir de la cual como decíamos mediante un sistema de transformación de coordenadas podemos obtener una vista cenital o una vista planimétrica como si estaríamos tomando una vertical desde arriba el flujo y los seis puntos fijos de coordenadas conocidas x, y, z entonces de esta manera ¿cómo hacemos la edición de la película? la película está compuesta por una serie de píxeles ¿verdad? para cada una de las películas lo que podemos hacer en un instante t igual a t sub cero vamos a tener ¿verdad? una subdivisión del dominio de análisis con una grilla que está compuesta por una cantidad de píxeles cada uno de los elementos rectangulares dentro de cada uno de estos cuadraditos vamos a tener una serie de píxeles que vamos a ir desmenuzando ¿verdad? de manera tal de analizar las coordenadas individuales de cada píxel que van a ser funciones del tiempo una vez que el software identifique cada píxel es porque va este como el flujo se está moviendo ¿verdad? va a ir avanzando en función del tiempo de ser un instante de tiempo t sub cero este vamos a tener una partícula individualizada en esta posición p mientras que en t sub cero más delta de t vamos a tener la partícula individualizada en la posición q y a partir de ahí podemos hacer la reconstrucción vectorial ¿verdad? dividiendo la longitud recorrida entre el tiempo transcurrido tenemos el valor del vector velocidad entonces de esa manera vamos a ir consiguiendo los campos de velocidades superficiales para este el dominio de análisis este que tenemos aquí obviamente aplicamos el mismo principio que los flotadores ¿en qué consistía el principio de los flotadores? que al tener la velocidad superficial tenemos que pasar a la velocidad media ¿verdad? a la velocidad media promedio vertical sabemos que en cada una de estas verticales la velocidad tiene una distribución y por lo tanto debemos pasar de la velocidad superficial a la velocidad media mediante factores de corrección que habíamos dicho que varían entre 0.75 a 0.85 más o menos pero pero no tenemos otra alternativa que tener que medir sí o sí la batimetría de la sección transversal eso se hace mediante mediciones directas ¿verdad? ya sea sondeando desde una embarcación desde un puente de lo que fuera para poder después poder calcular el caudal en función de la geometría de la sección transversal ¿verdad? bueno de esta manera se puede obtener este esta el campo de velocidades con sumo detalle ¿no? esto es esta técnica es aplicable tanto para canales naturales para causas naturales para canales artificiales o también para modelos hidráulicos en laboratorio de hidráulica también se puede hacer ¿no? aquí tenemos un modelo físico en un laboratorio de hidráulica donde hemos representado un segmento de río en escala reducida y hemos sembrado una serie de partículitas que pueden ser este bolitas flotantes coloreadas de alta reflectividad ¿verdad? para que cuando lo iluminemos con un reflector inmediatamente puedan ser fácilmente identificables o pueden ser inclusive papelitos trocitos de papel como por ejemplo estos papelitos metalizados ¿verdad? que brillan por sí solo o partículitas de brillantina o este espuma o cualquier tipo de elemento identificable en la película aquí tenemos una fotografía oblicua del segmento filmado ¿verdad? aquí hay un puentecito de observación aquí hay un operador para que se dé una idea y cómo se pueden ver todas las partículas que se están utilizando para constituirlas como trazadores de ahí pasamos al campo de velocidades al campo de curvas de igual velocidad y al campo de velocidades coloreadas aquí campo vectorial y aquí por código de colores mediante la aplicación de un paquete de software desarrollado al efecto bueno aquí está toda la secuencia este está extractado del artículo ese que le decía de Muste y colaboradores y bueno esto uno lo puede tener a la cámara a la cámara la puede tener en un lugar fijo o la puede transportar en este caso se puede transportar en este equipo que es una camioneta ¿verdad? con un porte equipajes y una torreta de manera que esa torreta sea reclinable y cuando uno llegue al punto de observación se la pone en vertical para conseguir de una mayor altura tener un campo visual más favorable ¿no? y esta técnica también es aplicable para filmaciones con BANT ustedes saben que son BANT ¿verdad? BANT con B corta es vehículo aéreo no tripulado lo que habitualmente se le denomina drones ¿verdad? uno en un BANT puede montar una camarita filmadora y hacerlo viajar al drone arriba del río que vaya filmando y mediante un software poder editar la película y después conseguir el campo de velocidades obviamente que las precisiones que se obtienen son muy sensibles a la calidad de la cámara ¿no? o sea es muy muy sensible a la calidad de la cámara uno puede hacer una medición artesanal con una cámara de bajo costo o una medición profesional con una cámara de alto costo ¿no? este hay ciertos lugares por ejemplo en la ciudad de Córdoba hay un edificio un edificio gubernamental a la vera del río Suquía en donde se ha instalado una cámara permanente ¿verdad? sobre una de las paredes del edificio que está apuntando hacia el río y está permanentemente este registrando una película que se va almacenando en un en un DBR como si fueran esas cámaras de seguridad ¿verdad? de vigilancia y cada tanto se guarda un archivo y este se transmite a una central de procesamiento donde se guarda la película y después se la edita para calcular el caudal ¿no? o sea que esta técnica ofrece un sinnúmero de posibilidades de este aplicaciones ¿no? y cada vez se está expandiendo más y más porque cada vez son más baratos los dispositivos que pueden filmar en buena calidad y pueden almacenar este los videos en este sistemas de almacenamiento masivos a menor costo ¿no? y más rápidos ustedes saben que ahora existen discos de estado sólido tecnologías SSD o derivados este que permiten almacenar el problema que tienen estos videos que son archivos pesados ¿no? son archivos este en diversos formatos bueno ustedes que usan los celulares para filmar saben que son archivos pesados cuando uno trata de filmar en alta resolución entonces necesita medios de almacenamiento masivos para guardar las películas se necesita computadoras muy potentes para poder procesar la cantidad de información que se genera ¿no? este lo que yo les he mostrado es el principio de funcionamiento elemental a la hora de aplicar un caso real por ejemplo imaginemos que queremos medir el caudal del río dulce este instalando una cámara en la terraza de uno de esos edificios nuevos que está ahí al costado del puente de la autopista puente san francisco solano que se llama y saben donde les estoy hablando ¿verdad? este ahí cuando uno cruza por el puente san francisco solano hay dos grupos habitacionales que uno ya está terminado y el otro está en construcción bueno uno podría hacer un poder efectivamente uno puede instalar una cámara ahí y mirar hacia el sur en el río ¿no? y enfocar un segmento del río imagínense que uno estaría filmando un campo visual ¿verdad? este el río tiene ahí más o menos 250 270 metros de ancho el puente tiene 250 metros de longitud el río un poquito más ancho abajo y este y en longitud puede tener unos 500 metros ¿no? de filmación y este con una resolución este imaginemos una resolución Full HD ¿no? este de 1920 por 1080 píxeles en cada película ¿no? y dependiendo de la resolución de la cámara puede tener este una dada cantidad de cuadros por segundo ¿no? este que sea 70 cuadros por segundo es un valor estándar ¿no? bueno eso genera un archivo de un montón de gigas y uno firma unos cuantos segundos de este video ¿no? y bueno obviamente para para poder hacer el seguimiento de los trazadores uno tiene que firmar una cantidad importante de segundos que permita recorrer esos 500 metros en el sentido longitudinal ¿no? entonces el archivo que se genera es un archivo que va a pesar un montón de gigas ¿no? y bueno para poder gestionar eso uno tiene que manejarlo con una computadora bien potente con un procesador o un conjunto de procesadores trabajando en paralelo bien potente ¿no? así que pero el producto que se obtiene es muy rico porque tiene todo el campo vectorial ¿verdad? de esa manera ¿no? fíjense aquí esto es en en Reino Unido este en una en una ciudad de este del Reino Unido durante una inundación ¿no? este es el río principal este es el cauce principal que es un cauce encausado catalizado pero que desbordó y se metió aquí bueno aquí está fíjense un área urbana llena de agua ¿no? este aquí hay una autopista no sé si se alcanza a ver este perimetral río y se está filmando desde un edificio contiguo ¿no? este que es lo que yo les decía bueno fíjense cómo se obtiene el campo de velocidades que una vez que se rectifica nos posibilita imágenes de este tipo de esquina la figura A es una figura ya rectificada de un cauce natural ¿no? esto es también firmado desde un dron ¿no? y este es el perfil en planta de velocidades en estas cuatro secciones transversales mientras que aquí tenemos el campo vectorial de velocidades que permite identificar a qué velocidad el agua sale y cómo se distribuye para producir la inundación en este caso bueno este es un producto típico que se puede gestionar ¿verdad? con este tipo de técnicas L, S, P y B y como les digo no es necesario disponer de trazadores en el campo ¿por qué? porque durante las crecidas el río generalmente tiene una serie de elementos en superficie fácilmente identificables ¿no? aquí tenemos este unos operadores que están indicando estas marcas visuales donde uno con un GPS les determina las coordenadas exactas aquí hay dos marcas y aquí hay tres ¿no? se ve ¿verdad? este aquí están las marcas visuales que tienen que estar dentro del campo de filmación entonces uno con un GPS les determina con precisión las coordenadas XY que sirve para corregir y rectificar la filmación y el producto final que uno tiene es el campo vectorial de velocidad fíjense que el software lo que hace es identificar determinadas partículas entre comillas que pueden ser estos grupitos de espuma y los empieza a seguir mediante un seguimiento lagrangiano ¿no? ¿se acuerdan cuando estudiábamos cinemática de fluidos? que estudiábamos la descripción euleriana y la descripción lagrangiana bueno el software los empieza a seguir ¿verdad? y entonces va a ir calculando cómo son los campos de velocidades con estas líneas de trazabilidad que uno puede identificar a partir de ondas de superficie de espuma hojas distintos elementos que uno puede identificar en la película uno las las identifica y le avisa al software esta va a ser una de mis partículas esta va a ser otra esta va a ser otra esta va a ser otra y a partir de ahí el software procesa y nos entrega el producto final bueno esta es la técnica de LSPIB recapitulando un poquito recapitulando un poquito lo que tenemos acá es una situación en la que hemos podido revisar revisar técnicas de medición en tuberías técnicas de medición en canales por un lado las convencionales y por otro lado las modernas entre las convencionales tenemos para tubería medidor venturi tubo de pitot molinete para canales hemos visto molinete y flotadores entre las técnicas modernas por un lado perfiladores acústicos por efecto Doppler ADCP y por otro lado tecnologías basadas en imágenes de partículas capturadas con una video filmación obviamente que estamos usando principios teóricos muy elementales como cinemática de fluidos y principios tecnológicos muy básicos como técnica de filmación o utilización de técnicas por efecto Doppler todo esto es más o menos lo que hoy en día se está usando para medir corrientes naturales y modelos hidráulicos y canales artificiales como les digo esto es a los efectos de una introducción ustedes cuando cursen la materia de hidrología van a tener la posibilidad de salir a campo y medir en un caso real un canal perfiles de velocidad de secciones transversales y calcular el caudal en este caso lo que hemos visto son los fundamentos teóricos esenciales pues siempre es necesario poder saber qué cantidades de agua viajan por las conducciones para facturar un sistema de consumo de agua potable para poder evaluar el rendimiento de una planta potabilizadora para poder evaluar el desempeño de una planta de tratamiento de líquidos cloacales siempre es necesario tener una idea de las cantidades en el caso de los ríos para poder calcular bajo qué condiciones se produce una crecida en un río y poder monitorear la crecida los efectos que produce y demás así que no sé si tienen alguna duda algún comentario cualquier cosa que se lo ocurra lo podemos discutir del último ejemplo que nos ha dado si por ejemplo en el video justo el tramo que quiero medir hay alguna embarcación o algo que dificulte que cambie el caudal lo mismo afecta en algo la medición no una embarcación no cambia el caudal no 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 cambia no cambia este no no hay alteración del caudal por efectos de una embarcación como les digo uno tiene que buscar sitios propicios por eso yo les ponía como ejemplo este que si tenemos un edificio alto cercano al río ahí podemos disponer de un lugar porque tenemos garantizado un campo visual limpio que cubra todo el cauce más marcas fijas que podamos poner en las márgenes como para poder georeferenciar ese tramo de cauce entonces en ese caso la técnica esta de PIB en escala grande o sea LSP es un recurso formidable para poder estimar el caudal de un río como el río dulce además uno tiene la ventaja de que tiene un puente ahí donde sin necesidad de arriesgar la vida puede sondear desde arriba el puente y poder dibujar el perfil transversal del río que es el otro elemento que necesitamos para hacer el cálculo como les digo no es descabellado pensar en algo por el estilo porque en Córdoba yo tengo mis alumnos del posgrado de la Universidad de Córdoba que han trabajado en un proyecto donde han conseguido que el gobierno les financie la compra de una video filmadora de alta resolución la han instalado en la casa de gobierno de Córdoba que no sé si ustedes conocen es un edificio que le dicen el panal porque tiene unas paredes de hormigón premoldeado que son celdas hexagonales para tener una iluminación natural pues un edificio de esos inteligentes que tiene digamos sistemas de ahorro de energía y demás en una de las paredes tiene una cámara apuntando al río suquía en donde pueden visualizar un campo de un tramo del río suquía y miden durante las crecidas entonces ahí tienen una computadora que registra la película la transmite al laboratorio de hidráulio que está por ahí lejos digamos la transmite por internet ¿no? utilizando algún recurso como el Google Drive o algo de eso ¿verdad? y de allá uno la baja la película la procesa y tiene una estimación rápida ya con el software del caudal el equipamiento bueno tiene su costo equipamiento informático y comunicación inalámbrica todo eso pero bueno el principio de funcionamiento es muy elemental y muy básico de acuerdo a lo que hemos visto en cinemática de fluido así que esto abre una perspectiva hacia el futuro muy alentadora en cuanto a poder obtener información grandes volúmenes de información a bajo costo que es lo que actualmente escasea ¿no? entonces con este tipo de técnicas es de esperar que se replique en muchos lugares y podamos tener datos de caudales en muchos ríos que habitualmente o actualmente no lo tenemos entonces hay una perspectiva muy interesante hay mucho desarrollo en cuanto al software que se utiliza para procesar la película y se sigue investigando mucho de cómo optimizar eso ¿no? hay algunos programitas que son de libre disponibilidad que se los puede bajar de internet y hay otros que hay bueno hay que pagarle un poquito al tipo que se tomó el trabajo de desarrollar el programa generalmente los los que son gratuitos son muy básicos y los que son pagos bueno son más desarrollados y demás porque además tienen el soporte técnico del desarrollador que le enseña a uno a manejar y si uno tiene algún problema de compatibilidad o que le da algún error lo puede ayudar a salir del paso pero bueno esto es como pinta la cosa de aquí hacia el futuro inmediato en cuanto a técnicas para poder medir caudales en causas naturales en canales y bueno en tuberías se utilizan estos equipitos que ya les dije ¿no? los contadores que utilizan las empresas que distribuyen agua o bueno molinete o pitómetro o venturímetro cualquiera de esos dispositivos ¿estamos? ¿alguna otra pregunta? Inge ¿sí? ahí en el Q estaban cargados en el drive para descargar el H canales y la otra aplicación ¿no? sí sí Juan Cruz le suele poner todos esos programitas sí 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 que no lo intentan ni lo necesitan le piden a Juan Cruz y se los pasa o se los sube al Q o se los manda por medio o les indica el link de dónde bajar ¿no? sí sí porque sí tiene el link pero no lo puedo no puedo acceder no sé por qué bueno si lo si lo puso en ejecutable puede que tengas un antivirus que no te deja porque como si aparece en ejecutable ¿verdad? realmente los antivirus presuponen que es un programa peligroso porque cuando vos lo bajes se te puede lanzar en la computadora y y operar como un troyano en ese caso díganle a Juan Cruz lo que se hace generalmente es enmascararlo dentro de un archivo RAR lo pones al Excel dentro de un RAR lo bajas al RAR y después en tu computadora lo descomprimes y ahí lo ejecutas ¿no? sí sí puede que pase eso depende mucho de los sistemas de seguridad o puede que activa el antivirus claro o puede que necesites en algún momento desactivar el antivirus bajarlo y después volverlo a activar ¿no? sí sí hay veces hay veces que justamente sobre todo las versiones más nuevas del sistema operativo de Windows toman un poco esos recaudos para evitar que se pueda contaminar ¿no? y a decir verdad el CUM no es muy robusto en ese aspecto ¿no? por ahí conviene subirlo a algún otro o a Google Drive o a Mega o enviarlo por WeTransfer o alguno de esos sistemas ¿no? así que díganle a Juan Cruz o si no pongan en el grupo el comentario ese en el grupo de WhatsApp y y se lo estamos mandando yo ahora cuando corte le voy a le voy a anticipar que que tenían ese problema gracias Inge bueno yo les voy a estar mandando esta presentación de PowerPoint y y cuando tenga procesado el video también se los mando así que ya van a tener este material creo que nos estaría quedando una clase de teoría en donde vamos a ver este orificios y vertederos que es el tema con el que cerramos el contenido teórico ¿estamos? bueno muy bien chicos cualquier cosa a sus órdenes nos vemos muchas veces adiós gracias